El morro sencillo De la S grande Criado a los gángsters Le gusta el pelero Su sueño era grande Ya no morir de hambre Era solo el principio Ayudante grande Apeído González Firma el sombrerito Malo pa' la escuela Bueno pa' las cuentas Cachas calaveras Ese es el jalecito Clock chapea al centro Puesta pa'l pelero Y los que andan conmigo Firme a donde ando Fumando en el cabo Y el polvo maldito Activa pa' la fiesta También para la guerra Firme con la güera Enamorado el niño En las fiestas anda Champagne y lavanda Este es lo favorito Todavía se acuerda Cuando no había fera Y no estaba el instinto Desde la S grande Y viejones Su compa Oscar Romero Esto es Sino Records En una silberado Colgado trae los radios Siempre en atento Andamos bien blindados Me cuida San Juditas Lo traigo tatuado Y lo que me he enseñado Es no tener remiedo Cuando las chotonas Nos tienen rodeado Traiciones me han tocado A mi no se me olvida Cuando aquella lacra Aviso a los soldados Iba para Chicali Y yo con media carga Estaban avisados Extraño aquel día Cuando disfrutaba Caminar descalzo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!